Lo que va a suceder esta noche, que ya empezó anoche, es que la Tierra va a pasar por el lugar donde pasó ya un cometa, que se llama Temple Tatl, que deja residuos. La cola del cometa deja polvo y pequeñas partículas que al chocar con la atmósfera, destellan, emiten luz y uno lo percibe como una estrella fugaz. O sea que lo que vamos a ver son como estrellas fugaces. Exactamente. Va a ser una noche de mucha más cantidad de estrellas fugaces de lo normal. La atmósfera está en su recorrido por la órbita alrededor del Sol. Siempre choca pequeñas partículas que hacen que tengamos estrellas fugaces todas las noches. Lo que sucede es que al pasar por un lugar donde hay muchas más partículas que lo habitual, va a haber mucha más cantidad de estrellas de que una noche habitual. ¿Le viste este fenómeno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder aprovecharlo de mejor manera? ¿Para poca luz en un patio? ¿Cielo bien abierto con pocas paredes para poder tener más cielo abierto? Sí. Por suerte, la lluvia de estrellas abarca una parte bastante grande del cielo, porque las estrellas fugaces en su recorrido por la esfera celeste ocupan un montón de lugares. Entonces, uno no tiene que estar mirando a un lugar puntual con algún objeto tecnológico, como puede ser un telescopio o un binocular, porque además las estrellas fugaces son instantáneas, aparecen y pueden aparecer en cualquier parte de la zona alrededor de la constelación de Leo. Por eso se llama Leónidas, porque el radiante, o sea, viste que las vías del tren son dos líneas paralelas, pero si uno se pone en el medio de la vía, parece que las dos vías terminan en un punto. Esto mismo va a pasar esta noche. Todas las estrellas fugaces, si uno prolonga la dirección desde donde vienen los rayos, se van a encontrar en un punto, y ese punto es la constelación de Leo. Por eso se dice que son las Leónidas, porque el radiante, el lugar desde donde parece que salen todas las estrellas fugaces, es la constelación de Leo. El radio en el que se van a ver es amplio, ¿no es que tenemos que mirar hacia el sur, norte, este o oeste? En realidad hay que mirar hacia la constelación de Leo. De ahí van a salir, pero pueden ocupar una gran parte del cielo, y el fenómeno se va a poder empezar a ver después de la medianoche, porque Leo amanece bastante más tarde, entonces hay que empezar a partir de las doce y media, una de la mañana, ir a un lugar oscuro, acostumbrar el ojo a la oscuridad, y ahí a partir de unos 20, 25 minutos, uno va a tener el ojo bien preparado como para poder disfrutar mejor del brillo de las estrellas fugaces. Hay que mirar hacia el norte, noroeste, este. Cuando uno ve a una o dos estrellas, se va a dar cuenta enseguida en qué lugar del cielo está. La última, Silvana, ¿este fenómeno sucede a menudo? ¿Cada cuánto tiempo lo podemos ver? Las leónidas ocurren siempre alrededor del 18 de noviembre, todos los años para la misma fecha, puede ser el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, pero siempre es en promedio alrededor del 18 de noviembre.